Hola que tal amigos, soy Ángel Tomará González, el filiguero del pacífico Los invito este 16 de mayo a pasarlos super bacán, super chévere, super elegante Donde estaré compartiendo escenario con artistas de diferentes países En la discoteca Portales, Usera, los espero, su presencia es super importante Gracias por ver el video